Música Aquí viene un tren 10 La 4203 Y la 4200 Gondolas ZVBX Gondolas medianas Sistemas del PCM Media vacías Gondolas Las cisternas del PCM Media vacías Con la 4200 La madre de la serie No se si llevo para llorar Los call cars Un sistema blanco Un furgón de Missouri Pacific Gondolas Gondolas Navasuna Burlington Norton Cisternas Dos cisternas blancas No se súb名is No se Y ahí se acaba AFT de Casas de Lines. Ahí se va el mercantil Monterrey Matamoros hacia los patys de Matamoros. Con la 4200 de guiada. Ahí se va. Hasta la próxima.